2º tema, ustedes saben bien que entre Díaz-Canel y Lazo yo no sé con quién decidirme, con quién quedarme. O sea, para mí los dos son mis adorados tormentos, ¿me entiendes? Pero en este caso me voy con Díaz-Canel porque es el que más poder tiene. Es el que tiene poder. Díaz-Canel, en el día de hoy sacó un Twitter hablando del problema de un niño, de este caso específico de este niño, sobre que va a ser un niño que le van a meter el cadena perpetua, que es horrible. No deja de ser horrible el caso. Pero me imagino yo que él anda buscando, o yo lo veo así, anda buscando, tú sabes, todas estas denuncias que hay a nivel internacional y nacional de los casos de menores de edad que están siendo condenados a sanciones altamente altas por delitos, no sé, vamos a poner el peor de todos, romper vidriera y robarse un poco de yogur, un poco de litro de leche, ¿qué litro de leche? No creo que haya un poco de cosita en unas tiendas. Vamos a poner que ese es el peor de los casos y que tiraron un poco de piedra para aquí, un poco de piedra para allá. Ese es el peor de los casos. Y le están echando 15, 20 años, 10 años, a niños menores de edad. Yo entiendo que si cometieron un delito, tienen que pagar consecuencias, es una realidad. En cualquier sistema pasa así. Pero tú querer tapar los errores que tú estás cometiendo, las injusticias que tú estás cometiendo, la violación de los derechos humanos que se están haciendo en Cuba, quererlo tapar con este caso que es muy lamentable, donde un hermano, un hermano, le cae a martillazo por la cabeza a otro hermano menor de edad. ¿Sabes? Es muy lamentable que tú quieras usar y comparar los casos. Son dos casos completamente diferentes. Horrible los dos. Pero tú no puedes hablar de la violación de los derechos humanos a ese niño en los Estados Unidos, porque ese niño, lamentablemente, por celo, por muchos problemas, yo estuve leyendo sobre el caso, yo estaba aquí ya cuando eso pasó. Tú sabes, le cayó a martillazo por la cabeza a su hermano, menor de edad, más chiquitico que él. Él tenía en aquel entonces, era un niño de 7, 8, 9 años, una cosa de esas. Hoy en día tiene como 14 o 15 años. O sea, este es un caso que ya viene caminando hace muchos años, esto no es nuevo. O sea, él usó esa foto porque esa foto conmueve los corazones. Yo qué digo, pasen por el Twitter de Diaz Canel, busquen eso y que ustedes van a ver la cantidad de barbaridades que le dicen al sinvergüenza de Diaz Canel. O sea, no hay comparación, es lamentable la situación de ese niño, lamentabilísima. Yo creo también que no debería ser cadena perpetua, pero él le quitó la vida a otra persona y parece que los abogados no han podido, no han podido, yo sabes, que fue con alevosía, que fue premeditado, no lo han podido. Porque aquí si tienes tu minuto en la corte, aquí Biden, o Trump, o Obama, ya no sancionó a ese niño. Como pasa en Cuba, que ya tú, Diaz Canel, dictaste la sentencia de todas esas personas. O sea, es diferente completamente. Tú puedes jugar con las mentes de las personas que te idolatran, las personas que creen que lo que tú dices es verdad, las personas que apoyan la dictadura que tú tienes. En esas personas, ellos podrán creer en eso y lo que yo les estoy diciendo es falso y mentira. O lo que salga de las noticias es falso y mentira. Pero a mí, tú conmigo no puedes jugar. Tú conmigo no puedes jugar, tú sabes. Tú no, tú sabes, tú conmigo no puedes jugar, eso es una tontería. Tú puedes jugar con la gente que te va a apoyar, aunque tú le digas que tienen que morir por la revolución. Aunque vemos al gordito, a este que está aquí, al gordito del hijo de Fidel, hablar de los delincuentes del 11 de julio, pero lo veo muy strong. O sea, esa gente sí no tiene un periodo especial. Busquen las fotos y las imágenes de todos los muchachos y todas las personas que están en el lío este de las manifestaciones. Todos están casi distróficos, casi todos están bien flaquitos. Tú no ves ninguno strong. Tú no ves ninguno. Todos están bien flaquitos. Mira este, el hijito de Fidel, el hijito de papá. Hablando de delincuentes, cuando él es el primer delincuente, él, su padre, son los primeros delincuentes que se robaron, que su padre se robó una isla a golpe de muerte, de prisión, de hacer crímenes, de violaciones de derechos humanos, hablando de delincuentes. Pero nada, que tú le puedas hacer a eso. Tú eres parte de esa delincuencia, Díaz-Canel. Ese cuento a otro. Tú tratarás de tupir a tu gente, pero a nosotros, los que estamos claros. Y por eso, lo que tenemos que hacer nosotros es seguir cada día más abriendo los ojos de mucha gente. Tomás, como lo abrigo también, tú sabes. No vas a pensar que yo, no, no, yo también lo abrí. Me di cuenta de que fue un error. Oye, nos vemos, caballeros. Nos vemos. La verdad, ante todo, a esta gente, no se le puede dejar una. Una no se le puede dejar. Nos vemos. La verdad, ante todo, a esta gente, no se le puede dejar. Gracias por ver el video